¡Esto es la energía de este 14 de junio aquí en Pasto, al sur de Colombia! Qué rico volvernos a encontrar cada ocho días con buena música, con grandes músicos, con grandes personas y siempre teniendo la posibilidad de ustedes que están ahí conectados recibir más música, más arte y hoy pues no es la excepción, entonces muy contentos. Hoy pues les cuento que estamos en el Día del Donante de Sangre, importantísimo en todo este tema de las tragedias que están pasando a nivel mundial, pues que seamos conscientes. Precisamente ayer estaba viendo el video de un chico apellido Chávez que sobrevivió gracias a donar sangre, entonces él hacía como... daba el agradecimiento a la gente que pudiera hacer esa donación y pues invitarlos a que hoy siendo este Día del Donante de Sangre pues acerquen, vayan, donen, que eso le va a permitir vivir a otras personas, así que... ¡A donar! Bueno, muy contentos de tener aquí a estos personajes que son grandes músicos de acá, maestros de... ¡Por allá sonido! Sonido acá por favor. Está conectado acá. Entonces, pues darles la bienvenida a ustedes, a la gente que está conectada en Cali, a la gente que nos escribían de Miami, gracias por estar pendientes allá, nos escribían también de España, al viejo Juan José Quezada, por allá un abrazo grande, en Matitú y a Marielita, un gran abrazo a Marielita Nieto, también queremos saludar y expresar un saludo a la gente en Bucaramanga que está pendiente del concurso y todo esto que estamos haciendo, entonces, y también darles la bienvenida a ustedes, entonces, este es el episodio número 33 y hoy les cuento que estoy con un grupazo, una agrupación del carajo de un amigo muy querido también, que es el viejo Chiqui, ellos son Taki Dani. Taki Dani pasa, hijos del volcán, hijos de la montaña, hijos de esta tierra hermosa, así que vamos a irnos por acá, por acá, pues para que se presente. Hola amigos, mi nombre es Andrés Mesa, soy el batista y guitarrista también y hago coros en el grupo, un abrazo muy fraternal y bienvenidos. Buenas. Buenas amigos, soy Fernando Ponce, soy el vientista del grupo Taki Dani y muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a todos. El que sopla. El que sopla. El que sopla. El que sopla, 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 el que sopla. Por acá, amigos, mi nombre es Wilfredo López, soy el charanguista y el vocalista de Taki Dani, y muy contento y feliz con una energía, como siempre le hemos tenido para leitar a todos nuestros seguidores en este día y cantarles con el corazón, como siempre lo hacemos. A puro corazón. A puro corazón. Bien, bien, bien. Y por allá, el queridísimo, el poco popular. Le grito, buenas. Hola gente, mucho gusto, mi nombre es Fabián Calderón, chiqui, para los que no me conocen. Un placer estar aquí compartiendo música, charlar un ratico, en esta iniciativa tan bonita como es Viva la Música, siempre fiel desde hace muchísimo tiempo, estamos ahí en conexión, y bueno, esperamos que las historias, la música, las risas y lo que charlemos sea de la grada de ustedes, y un saludo para toda la gente que a través de las redes nos puede ver y apoyemos siempre estas iniciativas de la música. Muy buena, muy buena. Pues así es, esto es Taquirai, tremenda agrupación que nos acompaña hoy, y bueno, pues para charlar yo creo que hay mucho, ¿no? Estos días estamos llenos de temas, llenos de cosas, de temas, nos está temblando todo con elecciones mundial, o sea, estamos pero llenos de cosas, ¿no? Sí, ya vengamos conmigo. Podríamos empezar a abordar los diferentes temas, empezando primero, obviamente, aquí lo importante es también la agrupación, que nos comenten un poquito frente a todo el tema de cómo se generó, cómo resulta Taquirari, quién se conectó con quién, cómo fue la cosa, muy brevemente. Bueno, Taquirari es un proyecto que se viene realizando desde el 2006 aproximadamente, tomando un camino ya un poco más serio entre la música. Nosotros, los compañeros y los otros compañeros que no pudieron estar esta tarde hoy a Richard Granja y a Óscar Gómez por las cuestiones laborales, pues veníamos o venimos trabajando en otros proyectos musicales, como es en particular, y mis demás compañeros venían trabajando con otras agrupaciones. Resulta que en una noche de esas de bohemia, de locura, de frances, de cuando se chupaba, cuando se podía andar a la calle, entonces nos resultó, salíamos de un concierto, un ensayo, con el grupo en particular que trabajaba, o trabajo yo, entonces se nos presentó la oportunidad de hacer un toque, pero con otro formato de música, o sea, dentro de la música andina, pero un formato más, más alegre, más hipoco, entre comillas, comercial. Entonces en aquella ocasión con Andrés y Mario y otros compañeros, decidimos reunirnos, irnos a chisguear, como le decíamos nosotros, y bueno, ya mirábamos que el proyecto fue tomando cara, fue tomando cuerpo y fue como queriendo tomar un camino ya un poco más enfocado a la seriedad de la música. Y bueno, y así fue, decidimos entonces llamar en aquella época a otros amigos que habían tocado conmigo, como el Wilfredo. O sea, ha tenido varios cambios también. Ya el formato se hizo como está ahorita, o sea, se llamó a Michael, más conocido como Michael Richard, Wilfredo, en alguna ocasión habían tocado conmigo, entonces ya decidimos como, a partir de ese momento como Takirari, ya hacer un formato serio. Entonces ya comenzamos a hacer ensayos, pónganse a poner ideas, pónganse a poner ideas, pónganse a poner ideas. Sobre todo, no, yo sé que es el más serio. El más serio. El de la etiqueta del grupo. El protocolario. Sí, ese me va. Entonces, bueno, a partir de ahí comenzaron ya a surgir ideas y comenzar a hacer, entonces ya comenzamos a hacer el trabajo formal, comenzando a mostrar a la gente la imagen que queríamos hacer, o sea, dentro de la música en línea, pero rescatar, no, no rescatar, no digamos la palabra, rescatar porque nos ha perdido nunca. Fortalecer. Eso, más bien, sí. Entonces, ya comenzamos a trabajar y hacer ideas, comenzamos a montar los covers, hardcas y cosas por el estilo, pero veíamos la necesidad de comenzar a hacer música de grupo. Entonces, de ahí que serían unos 3, 4 años más o menos en ese trabajo. El proceso que no es fácil. Sí, y bueno, decidimos en ese momento ya hacer un disco. ¿Qué es el que tenemos acá? Es el que tenemos, es la primera producción de Takirari. A la gente que está ahí conectada, obviamente, hoy vamos a tener un tema muy importante que es el tema de la incomunicación en la que estamos acá en Pasto, en Nariño. Entonces, hagan su comentario acerca de esa incomunicación, qué les parece también Takirari y llévense este, uno de los 3 CDs que trajeron, 4 CDs que trajeron aquí los parceros para compartir, tremenda música. Listo. Bien, bueno, bueno. Y vamos a hacer este trabajo que se llama, lo llamamos Takirari, el canto y sentimientos de los Andes. Es un trabajo donde plasmamos, bueno, algunas partes del repertorio que ya era conocido, pero con arreglos del grupo y donde comenzamos a incursionar dentro de la composición del grupo. Ahí en este trabajo hay un tema de Mario, Mario Ponce y de Richard Granja. Entonces, comenzamos ya a la gente le comenzó a gustar y bueno, hemos venido trabajando y mostrando siempre la buena energía y en el escenario es una bomba lo que se muestra. Y además que la gente nos conoce bastante. Hoy justamente en el almuerzo me decían, ve, ¿y qué? ¿Con quién van a estar en El Transformador? Con Takirari y un gran amigo que se llama Ricardo, que de hecho le mando un gran saludo a él y a su esposa. Ricardo. Bueno, de una. Uy, Takirari, no, nosotros lo escuchábamos cuando existía el mestizo y yo no sé qué, y todo el cuento, nos encanta. Entonces seguramente están conectados y bueno, entonces compartámosles musiquita para darles gusto. ¿Qué les vamos a compartir? Bueno, precisamente ahorita te decía que estamos en el proceso ya del segundo disco de Takirari, que es llamado Takirari a puro corazón, donde se hizo un trabajo de 12 temas, pero ya netamente inéditos, compuestos por todos los integrantes. Que bueno, que hicimos ya apostarle al trabajo que ya es personal, colectivo, lo que siempre se ha hecho es mostrar ya ese trabajo. Ya hemos venido haciendo el lanzamiento de unos temas, unos sencillos, un videoclip que también ya hicimos el lanzamiento. Y lo pueden ver en YouTube. Está como Takirari, el tema es cada día. Se llama cada día. Y en el fanpage de Takirari, que es Takirari Faso, también lo pueden encontrar. Le ha gustado mucho a la gente. Es un videoclip sencillo, pero el tema es muy viejo. Es una letra de Pulido de López. Y ahorita vamos a hacer una canción de este primer trabajo, que le recopilamos. Es un trabajo donde hicimos unos arreglos, unas adaptaciones y que precisamente se llama Takirari de High. Para todos ustedes, Takirari. Bellísimo. Entonces, usted que está ahí conectado, no se pierda esta tremenda agrupación. Takirari, música andina para los oídos en el episodio número 33 de El Transformador y con Camarógrafo Nuevo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si ve como va subiendo la temperatura de la tarde Ya vamos entrando en confianza ¡Claro! Eso si es chévere Bueno, les cuento que entre muchas cosas que han pasado yo si quiero en este momento hacer una mención muy importante y es que a mi me gustaría que hablemos un poquito del tema Volcán Galeras que lastimosamente los medios masivos de comunicación colombiana son demasiado influenciados por la farándula y por temas que realmente a veces no tienen relevancia y lastimosamente un problema que ha tenido tanta relevancia y tanta importancia y una magnitud muy importante dentro de nuestra comunidad pastusa pues no ha sido visibilizada ni en un 1% de los noticieros y los programas en los diferentes canales y medios de comunicación fuera de paso pues que son regionales Entonces, pues primero que todo preguntarles a ustedes ¿Cómo vivieron este tema del temblor? ¿Qué sintieron? ¿Cómo les fue? Y bueno ¿Cómo perciben ese olvido de este sector de esta zona sur occidental de Colombia frente a lo que es Bogotá y todo eso? Por acá ¿Quién me quiere contestar? Bueno Mucho miedo, ¿no? Tenemos mucho miedo y dormimos yo creo que yo creo que ni dormimos porque las noches claro los sismos que hay pequeñitos una vez en el occidente y espera uno un sismo más fuerte, ¿no? Y todas las noches el pastur está con temor siempre que el pastur está con mucho temor y frente pues a los medios de comunicación hace falta mucho, ¿no? hace falta mucho mucha gente que esté pendiente de esto que esté más atenta se pueden Dios no quiere y se pueden ver muchas cosas malas ojalá y no y y deberían estar más más presentes Claro que sí Pues imagínense danificados en Chachatoy danificados en Nariño danificados en Genoy danificados en el sector de Morazurco todo esto pues indica toda la gravedad que tuvo este proceso del Volcán Galeras entonces pues el presidente nos ha pronunciado Es triste esto y realmente pues hay ayudas locales hay ayudas de gobernación, alcaldía pero realmente pues no son suficientes Es que desafortunadamente también pasto no existe a nivel nacional la verdad es una tristeza pero es la realidad creo que estamos esperando que pase Dios no lo quiera una catástrofe mucho más grande como para que digan en pasto ocurrió esto afortunadamente bueno pasa esto ahorita, ¿no? Sí Bueno, siempre ha venido el guardián el señor que nos guarda a nosotros que es el señor Cunina nuestro volcán es un es algo si es de respeto es de mucha importancia es la tierra la Pachamama es es nuestra no nos va a decir nunca cuando va a actuar Exactamente pero si nosotros tenemos que tenerle mucho respeto como siempre lo hemos hecho pero a nivel nacional nosotros no existimos la verdad de hecho siempre hemos dicho que somos república independiente de Nariño que sería mejor si debemos hacernos una campaña para eso hasta que no pase algo como como lo de Guatemala ahí ahí sí seguramente debemos debemos hacer una campaña que seamos república independiente si mucho maloceo mucho maltrato a nosotros los pastos además yo por ahí Juanfer nos quiere comenzar acerca de ese tema a ver contanos desde ahí si quieres ya bueno hola yo soy Juan Felipe López venga ayudele el día de ayer estamos con un grupo de jóvenes eh somos cinco jóvenes venga cuéntenos acá preséntese como desee como desee por acá mi negro bueno saluden aplausos aplausos este que le están apoyando a punta de voluntariado mi negro cuéntanos un poquito eh somos un grupo de voluntarios que a puro corazón queremos ayudar a Nariño a las zonas más afectadas eh somos cinco jóvenes no tenemos ayuda del gobierno de la gobernación ni de la alcaldía es iniciativa nuestra para el transformador los únicos porque debido a la situación al olvido al abandono del gobierno y los medios de comunicación nosotros vimos la necesidad de ayudar a zonas que de verdad necesitan y están siendo olvidadas incluso por la alcaldía eh hay una zona rural acá cerca a Daza que se llama Chachatoy y hay muchas casas dañadas y nosotros como jóvenes quisimos eh colaborar contribuir con un poquito de de nuestro tiempo de nuestra ayuda y con la ayuda de todos ustedes las personas que nos quieran colaborar estamos todo el día de hoy en el parque de los perros frente a unicentro hasta las ocho de la noche y el día de mañana desde las nueve y treinta de la mañana hasta las ocho de la noche recogiendo todo tipo de donaciones lo que tengan lo que puedan colaborar linternas almohadas cobijas comida eh aplausos gente que le pone el arma entonces estamos aquí invitándoles a todos ustedes para que como aquí el grupo dice a puro corazón podamos ayudar a Nariño nuestra causa se llama Por Nariño y eso esa es la invitación del día de hoy buena buenísimo así que gente así joven que está metiéndole el alma así como nosotros le metemos el alma a todo este tema cultural y eso si no lo hacemos nosotros no lo hace nada exactamente entonces nos toca apoyar un saludo a Angelita con estos gobernantes para que ceden cita y apoyen este proyecto tan bacano que están haciendo nuestros compañeros Omar Delgado comenta y siempre ser así es por eso nos tildan de tontos exacto nosotros tenemos una cultura nuestra cultura muchas gracias a todos ustedes esperamos todas sus donaciones en el parque de los perros hoy y mañana Irán Irán obviamente lo que se pueda colaborar ahí vamos a estar entonces así mismo a la gente de Geno y a la gente de Mapachico a todas estas personas que lastimosamente por todo el tema de volcán pues que es algo que no podemos prever si si exactamente pero pues que ahí está ¿se acuerdan cuando cobró las vidas cuando vinieron un personaje científico oye la otra hay un documental algo mencionar también que es muy importante a la gente yo decía que esto es un tema de mucho respeto y mucho cuidado bueno y repito la naturaleza nunca nos va a avisar que es lo que va a pasar de paso pues le digo a estos muchachos que que bacano que todos tuviéramos esa disponibilidad para ayudarlo a veces es el corazón o sea a veces decir ayudar inmediatamente uno dice bueno eso es un negocio eso es una lo que siempre bueno y es que desafortunadamente ha pasado pero entonces lo que sí creo que es muy importante es a la gente que envía los comunicados vía whatsapp ahorita en estos días que hace dos días estaban enviando un resto de de mensajes que en dos horas iba a estallar el botón entonces se ha dado un pánico se ha dado un pánico oiga yo le cuento que la noche de 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 anteayer fue una noche terrorífica o sea todo el mundo que pasó estábamos en mi edificio bajaron a rezar a un apartamento la gente yo también o sea estaba bastante complicado así que a la gente así que así que de verdad por favor tengamos mucha conciencia mucha conciencia frente al tema de la comunicación y bueno es que nos olvidamos de dios entonces como que nos quiere hacer acuerdos con eso y y bueno y pues también el llamado del galeritas es como que que lo cuiden que lo respetemos que no hagamos más minería en el en el en las galeras que no construyamos más cerca de galeras creo que es un espacio un territorio muy importante que debemos tenerlo como una reserva natural y que no sea nada más que eso así que exacto que no lo ves para fotos ¿no? entonces eso pues bien bien no se olviden bueno parceros dentro ya entrando un poco al tema de compositivo de taquirari sus músicas qué letras qué tipo a qué le cantan a qué les gusta a ustedes meterle la lírica el corazón la zampoña el charango el bajo hacia dónde van esas composiciones bueno en el grupo hay siempre esos corazones enamorados esos corazones despechados y bueno cada uno pues tiene sus sus composiciones por ejemplo a Michael que nos va a estar viendo él se inspira mucho en la pachamama en el yagé y en canciones muy muy bonitas que en la tierra exactamente no Mario pues él es una persona alegre ¿no? pues él también tiene sus composiciones más que todo los san juanitos por ahí hay un son dueño ¿no? él me sienta como ese enamorado un loco enamorado como todo como todo buen guitarrista chígolo 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 y bueno incluso el disco tiene una canción tiene el nombre de una canción de Andrés que es de A Puro Corazón y es una canción muy hermosa y bueno yo también soy un romántico sí también que va que raro ¿no? de hecho él lo conoce como el chico de las poesías ay que se eche una que se eche una ahora empiece ¿no? y poesía o el cuento ¿no? entonces este disco que viene recargado de muchas canciones pero mágicas y bueno yo creo que esa inspiración nos ha llevado más que todo esa convivencia que tenemos esa hermandad que pues durante estos años de aguantarnos esos genios esas jetas ¿no? de todos los pucheros entonces esos pucheros sí a veces ¿quién habla? él es el más cumplido ¿quién habla? entonces claro el más largo también es mesa ¿no? sí sí entonces de tanto soportar esas cosas nos hemos llegado a a querer mucho con el corazón y por eso llevamos muchos años ¿no? pues como normal en todo el grupo hay peleas hay discusiones pero siempre terminamos abrazados abrazados y y tomando y tomando y tomando y tomando bueno y bueno y eso hizo de que en las composiciones por ejemplo las canciones que que yo hago no solo yo hago todo ¿no? digamos tengo hago la armonía y llega Mario llega Michael y todos nos le metemos ahí ya todas las canciones por eso vas a encontrar que que la música es es de Andrés o es de Mario pero los arreglos son del grupo claro y eso pues es muy bonito porque hacemos que que nuestras canciones no sean solo solo mías y que yo quiero que sea esto siempre estamos abiertos a esas cosas y nos ha resultado bastante y más que todo eh a nuestro público que que pues nos ha aceptado y nos ha tenido paciencia con el disco ¿no? que llevamos y llevamos con eso y siempre ha habido contratiempos y pero no es fácil sacar una buena producción eh no es muy fácil lo bonito es que el día que que salga este disco eh la gente le va a gustar bastante o sea eso es lo que que buscamos ¿no? es lo que queremos nosotros claro claro que sí de hecho pues ya están invitadísimos todos pues con el lanzamiento del disco que nos acompaña por todo su corazón claro que sí con viva la música vamos a estar en tema claro que sí con viva la música vamos a estar en tema claro que sí el lanzamiento del disco prometidísimo promesa del disco ya está cerca ya viene listo ya viene con buena edad bien bien entonces bueno vámonos con musicir porque el tiempo apremia entonces ¿con quién nos vamos? vamos a vamos a una canción que precisamente es ese fue el primer sencillo que hicimos de la de la nueva producción de los Sakirari que es que es una una letra de de Wilfredo precisamente y música de la agrupación es un ritmo de Chumpunky a la gente le ha gustado mucho Chumpunky Chumpunky es una es una canción que habla de de esos momentos de la vida que cuando las personas están a veces entonces no las valoramos y cuando no están nos recordamos de aquellas personas con esta canción hay mucha gente que les gusta y se llama ¿A dónde vas? bueno ¿A dónde vas? aquí con Takirari y disfrutando con estas tazitas que nos regaló el viejo Leito Yepes un gran abrazo a Sur Tierra bellísimas tazas y muy buen café listo episodio número 30 El transformador un gran abrazo un gran abrazo y rica he que no hay Solo tus recuerdos quedarán Y una casa vacía Regusta por ti ¿A dónde vas? Quizá también yo pueda ir No me dejes solo Sin amor Sin amor ¿A dónde vas? ¿Por qué me dejás? Y olvidaste los momentos Que me fue tu hijo ¿A quién me dejás? Como un palco sin mar Me culpaste las palabras ¿A dónde vas? ¿Cómo se ha bitido? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? La soledad Hoy envuelve a mi corazón Y una casa vacía Ven bajo ti ¿Dónde estarás? Y pensarás en mi amor Porque yo te quiero Te encroche mi corazón ¿A dónde vas? ¿Por qué me dejas? Y olvidaste los momentos Que vivimos tú y yo Así me dejas Con tu palco, tu mar Te cortaste las alas Ya no puedo volar ¿A dónde vas? ¿Por qué me dejas? Te olvidaste los momentos Que vivimos tú y yo Así me dejas con tu palco, tu mar Te cortaste las alas Ya no puedo volar ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? No puedo volar ¿Por qué me dejas? ¡Gracias! ¡Para destaparla! Bueno, parceritos, qué bien, qué bien. Qué rico tenemos por acá, parceros. Qué chévere. Por fin. Muchísimo. Por fin, ¿no? Habíamos hablado bastante en el que estemos por acá y... Y seguiremos, ahí estamos conectados. Gracias, gracias. Fernando Valendres comenta poder. 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 Muchas gracias, parceros, por su apoyito. Y les quiero contar a mis amigos de Taquirari y a mis amigas y a mis amigos que están ahí conectados que vamos súper bien con el tema del concurso de este cuadro. ¿Qué les parece? ¡Qué lindo! El cuadro del maestro Carlos Benavides, fotógrafo de acá de la ciudad. Sí, súper bonito, ¿no? De una experiencia de Nariño que él vivió y ahí está retratadísimo. Entonces, les cuento que hay bastante gente participando. O sea, ha compartido más de 20 veces, más de 24 veces el cuadro. Y hay punteando cuatro personas que quisiera mencionarlas. Una, que el cuadro puede que se vaya a Bucaramanga con Blanca Elisa Prado. Blanca Elisa Prado, que lleva 18 likes. También está Angelita Maya, de la que le mandamos el saludo hace un ratito por lo de la familia. Ella viene con 25 likes. Viene Ana Patricia Ponce con 7 likes y Pamela Lazo con 13 likes. Así que, pues ellas están punteando. Recuerden que el concurso va a estar el martes. El martes se va a anunciar al ganador o a la ganadora. ¡Eso! Que por lo que parece es ganadora. ¡Eeeeh! Parece que se va a pagucaramanga. Y de allí se entrega el cuadro el 20 de junio en Casa Pilares en el lanzamiento de la experiencia Nariño, que se está trabajando con toda la gente de turismo, de la Gober, toda la gente que le está metiendo el alma a esta cosa. Así que, pues ahí, invitadísimos. Ahí está el reporte de los concursos. Viva la música. ¿Y cómo va la gente? Fiscalizado, ¿no? Fiscalizado. Veduría, veduría. ¿Y esto qué? ¿Cómo va la cosa? Producción. Bien, la gente está conectadísima. Listo, bien. Hay discos, hay discos. Hay discos. Hay discos. Comentarios frente al tema de la incomunicación en Pasto, o también frente a sus experiencias que han tenido aquí en Nariño. O al Takirari. O al Takirari, también, o a todo lo que estamos viviendo, el mundial que hoy arrancó. Mucha gente quedó como, un poco, le quedaron debiendo con la inauguración, ¿no? Sí. Pero bueno. Una inauguración tan chica. Bueno, estuvieron los Juegos Nacionales de aquí de Pasto. ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? Un personaje, ¿no? Qué inauguración tan chica. Qué inauguración tan chica. Qué inauguración tan chica. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, también invitar a la gente. Estamos a tres días de las elecciones. Por favor, vayan a votar. ¡Con conciencia! ¡Con conciencia! ¡Vean! ¡No vayan a meter la patadita porque! ¡Ja, ja, ja! ¡Votarán bien! ¡Votan bien, parce! ¡Voten! 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 Y además que ya confirmaron la fecha de la consulta anticorrupción. ¡También! ¡Voten! 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 Estir bien listo por las tres millones de copias vendidas. Y eso que no sale. ¡Oh! ¡Y eso que no sale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Es que todo está encargadito! ¡Hace ocho años que sale! ¡Es que todo está encargadito! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿qué opinan de este proyecto? Que pidan de todo lo que se ha venido haciendo con Viva la Musa, al retorno al arte, a la cultura de esta región. Eso es, la verdad, pero ahí sí. Perdón que meta, pida la palabra esa. Son espacios que en realidad se necesitan, ¿no? Y nosotros pues como artistas que venimos trabajando no de ahora, sino de hace mucho tiempo y... Y precisamente, o prácticamente hemos dedicado la vida a esto, ¿no? Y siempre lo que hacemos es tratar de buscar espacios para que la música... De hecho, siempre había el eslogan en anteriores programas, apoyar el consumo local. Sí, claro que sí. ¿Recuerdas en los anteriores programas que estaba ese... La vida, por ahí está el hashtag. No, y en realidad es así. O sea, ya es hora de que la gente... No solamente porque seamos músicos andinos, ni nada, porque aquí hay muchísimo, pero muchísimo de dónde escoger. En cualquier cantidad de género que usted quiera verlo. Sí, sí, sí. Desde las generaciones que vienen chiquiticos hasta los que ya estamos pisando los cuartos pisos. Pero en realidad, o sea, yo siempre he escrito hasta en mis perfiles personales de las redes que es hora de que haya un apoyo, pero un apoyo total, o sea, y un apoyo verdadero. No que se queden unos cuantos, o que ahora que se trabaja por estímulos, por proyectos, o lo que sea, pero que ya están destinados para ciertas cosas. O sea, que hay por dónde hacer muchas vainas. Y bueno, y valga este también, este llamadito para las entidades encargadas de la parte cultural de nuestra tierra. O sea, amigos, directores, por favor, que es hora de que hayan sus recursos y sus gestiones a la música, a la cultura regional de nuestra tierra. Muy bien. Estos espacios sirven mucho, sirven muchísimo. De verdad, para ustedes, para toda la producción, mucha energía, muchas bendiciones para este camino. Que sé que a veces no es fácil tampoco, ¿no? Porque hacer cultura no es fácil. No es fácil. Pero es lo más gratificante que puede haber en la vida, creo yo. Son de las experiencias más bonitas que puede haber en la vida, que es hacer cultura. Poder hacer sonreír a una persona. O poderle hacer llorar a veces. Hacerle desahogar tantas cosas. A través de la música, de la pintura, de nada. Que se pueda maravillar. Sí, hermano. Y hasta cotizar si quiere también. No vas a hacer llorar. No vas a hacer llorar. No vas a hacer llorar. Hasta si quiere cotizar, pues, también. Pero no, en realidad, o sea, gracias, viva la música. Gracias, viva la música. Gracias, viva la música. Gracias, y de verdad, desde el corazón, ustedes saben, Negritos, siempre he estado ahí apoyando de alguna u otra forma, difundiendo también los espacios. Y estamos seguros que esto sigue para adelante y que hayan más espacios para eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues, les queremos anunciar que tenemos un CD para Omar Delgado que está ahí conectado y nos está escribiendo. Se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó. También hay gente que está conectada en Putumayo, en Popayán, en Cali. ¡Saludos, Colombia! ¡Saludos! ¡Bucaramanga, Medellín! ¡Medellín, Bucaramanga! ¡Colombia somos pastrusos! Somos pastrusos y necesitamos ayuda. ¡Recuérdanlo! De allá también pueden enviar ayuda a nuestros amigos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo pueden, Juanfe, cómo pueden enviar, por ejemplo, si de otra ciudad quieren enviar una ayuda con ustedes, cómo se comunican, cómo es la cosa? Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, como fundación, hashtag, por Nariño, o se pueden contactar conmigo en Facebook, también Juan Felipe López, o Valentina Coral. Estamos en las redes sociales, también, de todo el dinero que envíen de otros lugares, vamos a hacer rendición de cuentas, publicar los recibos para que vean que todo sea transparente, y vamos a estar publicando también fotos del día de las entregas, que van a ser todos los días. ¡Excelente! ¡Bien! 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 Entonces, nos vamos con musiquita. Y volvemos para finalizar el programa, y nos vamos con musiquita también. ¿Listo? ¿Qué les vamos a compartir? Vamos a hacer una canción de Mario Fernando Ponce Viveros. ¡Yes! ¡Bien! 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 Y nos traen dentro de este primer disco, Taquirari, Canto y Sentimientos de los Andes. Es un ritmo de San Juanito. Ok. En esa noche, en una de esas noches que andaba caminando y solitario y despechado. ¿Cómo? Llorando. Y bueno, tirado al... Tirado al vierde. Pobre amigo. La canción alegre. No, y esa es la realidad, es como la... La contraparte de esas, ¿no? Claro. Es como... Y le colocamos precisamente eso, solitario. Solitario. Bien, para que lo disfruten. Y con mis amigos, mis amigas, toda la gente allá en Putumayo, en Popayana, en Cali, Medellín, Orito, Mocoa, San Francisco, todas esas tierras bellas, eh... Y fuera también del país, en el Perú, en Pereira también, en Ecuador. De verdad que los apreciamos mucho. Y esto se hace con pleno corazón, créannos. Esto aquí, con dificultades a veces, como decía por acá, con discusiones a veces con... Pero con todo el corazón, a puro corazón. Así que nos vamos con... Solitario. Solitario y Taki Dari en el episodio número 33. 33. Mmm. Sos y Taki Dari. Oro, ok. Taki Dari en el episodio número 33. Taki Dari en el episodio número 33. ¡Gracias por ver! 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 Tenemos todo aquí, todo lo tenemos Todos los climas, todos los ambientes Todas las plataformas naturales Para poder vivir tranquilamente Pero nosotros también somos personas Indesponsables Somos muy responsables También tenemos costa, sierra Y en un solo espacio Pero entonces también tenemos que cuidar O sea, la minería irresponsable Está acabando con nuestro medio ambiente Y si no tenemos medio ambiente Pues no tenemos nada Bien, muy bien, muy bien Listo, RSN y Caracol Paso No se puede pasar La siguiente Pues se puede, si no hay nada por agregar Perfecto, listo Contaminación visual, auditiva Conceptual Quisieron acabar la TV pública Esta semana es un día La TV pública Pero la TV pública se defiende Se defiende Se hunda el proyecto de ley Muy bien La ley se hunda con todos los Señores que están por ahí Exacto Un chavala y mucho Un arco, ¿no? Sí La TAI Sí, sí, sí No más No más La TAI Lo que vamos con Mundial Mundial de fútbol A madurar A perder Sacar permisos para el trabajo Incapacidad A chumar A chumar de incapacidades A chumar de incapacidades A chumar de incapacidades A apretar rispetas Encuadrando las incapacidades Apostar Apostar Listo Nos vamos con elecciones Elecciones Responsabilidad Y serán más de 20 millones Los que votaron Conciencia No se queden en la casa No se queden en la casa Que miren En la casa no hay buena televisión Salgan a votar Pasean sus perritos Sus niños Van a caminar Pero eso es un deber Y de verdad es un deber Ciudadano Total Nacional Tenemos Que no sea que a partir del Del 7 de agosto Cuando se posicione El nuevo personal Ahí comenzamos a quejarnos Desde ya Entonces nosotros tenemos En nuestras manos Cómo cambiar una historia O sea O sea Cual sea su decisión Porque Supuestamente estamos En democracia Pero entonces Cual sea la decisión Que sea Pero háganlo El voto en blanco no existe Vengan en cuenta Para esta segunda vuelta No existe Exactamente Entonces ni tampoco Quedarse en la casa O sea No dejemos que decidan Por nosotros Muy bien Buenas Y la última La última Experiencia Nariño El Mario sabe de eso Experiencia Nariño Muy brevemente Brevemente A los rusos Brevemente El Mario sabe Nariño Después dicen por qué Dicen una cosa Y luego dicen por qué Qué rico que me preguntes eso Experiencia Nariño Pues es Es un proyecto muy bacano Que hemos Hemos hecho aquí Con Taquirari Hemos viajado mucho Por Nariño Y nos hemos sentido Muy contentos Por la cogida Entonces Bacano Experiencia Nariño ¿Alguna Alguna anécdota así En particular? Que una vez se quedó en Colón En la Yo me quedé Me gusta quedarme ¿Dónde vamos? Se perdió Se perdió Se perdió Se perdió El joven Buena 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 Experiencia Nariño Es Es Vuelvo y repito Creo que Que nos invitan A su municipio Tenemos mucho que conocer Personalmente no conozco mucho De mi departamento Pero lo poco que conozco O mucho es A través de esto De la música Que bonito Pero Aquí hay demasiado Demasiado ¿Dónde ir? Hermoso Que bonito Que la música Esa es tu forma De conocer Sí Esta ha sido La herramienta Para poder Poder conocer Culturas Hablón de Gómez Gente Gente Sus mismas Sus mismas Tradiciones Son tan Son tan Respetuosas Y a veces uno Desconoce Tanto de eso O sea Somos Somos andinos Somos andinos Somos mestizos andinos Y que tendríamos que conocer Nuestra tierra Creo yo que Tenemos de donde De donde cortar Para Tela De donde cortar Para Para decir En realidad Que somos narinenses Bueno Sí estoy seguro Que tenemos Uno de los mejores departamentos Con el permiso De todos los Los que nos ven Y nos escuchan Uno de los mejores departamentos Habitables Tenemos el mejor clima del mundo Aquí se quita Qué bonito A placer 40 minutos Estamos De buen saco De buen saco Así es Uno de los mejores climas del mundo Y el mejor también Y el verdad ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Viva Nuno! Y bueno ¡Y que viva Nuno! A toda la gente que está ahí conectada Esta es la belleza La bella familia de Takidari De verdad Parceros muy 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 agradecidos De su visita Gracias Gracias Escuchar buena música Que sabroso hablar De buenos temas Yo creo que todos estos Son espacios colectivos De construcción En los que podemos hablar A ustedes A todos los que están ahí sentados Gracias a ustedes Sin que ustedes estén ahí viendo Esto no existiría Y gracias por Por permitirnos Entrar a sus móviles A sus computadores Y hacernos parte de su vida Invitarlos al Onomástico No se olviden que viene Café Tacú en vivo Y al gratín Viene Andrés Cepeda En vivo y al gratín Y bandas locales Como nos gusta Como nos gusta Al gratín Y van a venir bandas También internacionales Del Ecuador Nos van a acompañar Entonces no se lo pierdan Ya casi Estamos en el Onomástico También saludar A nuestros amigos De Asociarte Que les fue bien Allá en Bogotá Un abrazo grande a Sebas Un abrazo grande a Víctor Que se pongan las pilas Juiciosos Y bueno Este fue el episodio Número 33 ¿Con qué nos vamos a despedir? Parcerazos Bueno Queremos decirle a la gente Que nos acompañe Que visiten nuestras redes Que visiten En Youtube Tenemos el video Que por favor Danle el like ahí Para que nos apoyen Porque queremos promocionar El grupo Y estamos entonces En ese Super Y gente Y gente Bueno gracias Gracias de verdad Cristiana Ponchito A todo el equipo de trabajo De este bonito espacio Viva la música Recuerden Escuchemos Apoyemos Compremos Descarguemos Música local Buenísima Música local Por favor Por favor Necesitamos También Nosotros hacemos Para ustedes Para la gente Música Pero también queremos Que la gente Escuche nuestra música Visiten los espacios Visiten las páginas Descarguen sus videos Porque esto Es muy bonito Esa música Pero a veces Es bien complicado No hay de donde Pero entonces Tocan Así se ven De empanadas Pero ahí vamos En nombre de los Takirari Muchas gracias Muchas gracias Y estaremos Estaremos pendientes Muy próximamente El nuevo disco De Takirari Takirari De Juro Corazón Y precisamente Vamos a cerrar Ahorita una canción Que hablábamos Hace un momento Del video Que hicimos Es un video Que es una canción Es un ritmo De Tinku Que bonito Y precisamente Ahorita que estamos Por celebrar Las fiestas Desde el Inti Raimi Entonces A la tierra Esta es una canción Una letra De Bulfo López Música De Takirari Esta es la carátula Que estaba aquí Al fondo Es la carátula De nuestro nuevo disco Se llama Cada día Muchas gracias Buena Cada día Entonces Este es Takirari Pilos por el Inti Raimi Que estamos por llegar A esas fechas Tan especiales Para nosotros Los andinos A toda Colombia Gracias por estar ahí pendiente Gracias a la gente Que está fuera del país Y bueno Este es Takirari Episodio número 33 Del Transformador Música 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 Música